Dice lo que sentí correcto en mi corazón, entiendo completamente y tal vez pues acabo el contexto porque no hay mucha gente que crea en Dios, en este momento no hay mucha gente que crea en Dios. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. La youtuber colombiana Paula Galindo, conocida como Pautiz, está en el ojo del huracán por publicar un video en el que asocia los trastornos alimenticios TCA con Satanás. En el polémico video de 25 minutos, Pautiz hace un breve recuento de los trastornos alimentarios que ha sufrido desde que empezó su carrera en internet y de cómo, desde su punto de vista, aferrarse a su fe cristiana la ayudó a superar esta enfermedad. A juicio de Pautiz, los TCA son provocados por Satanás, quien se aprovecha de la debilidad física y espiritual de las personas para manipular sus mentes. La bulimia es un engaño de Satanás, afirmó Pautiz, mientras leía un argumento de un libro que sostiene que las adicciones y los trastornos se desarrollan en un plano espiritual, donde se está librando una batalla entre el bien y el mal. Asimismo, señaló que cuando las personas con un trastorno alimentario están vomitando, se están inclinando ante Satanás, una afirmación que no pasó desapercibida en las redes sociales. Cientos de personas criticaron a Pautiz al considerar que fue irresponsable al abordar un tema delicado que debe tratarse psicológica y psiquiátricamente. Además de culpar a Satanás por los TCA, Galindo afirmó que mediante la oración y devoción total a Jesucristo es posible curarse de esto y otras enfermedades como las adicciones. Si tienes un atracón y un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Y quiero que sea algo de lo que tú seas. Resista a Satanás y él huirá. Él no tiene dominio sobre ti. Él solamente te puede engañar en tu mente porque él no tiene poder sobre tu cuerpo físico. No le hagas caso. Pautiz no se aguantó y reaccionó a las constantes críticas que está recibiendo debido al reciente video que compartió en su canal de YouTube. Cabe mencionar que esto no fue tomado de buena manera y la llamaron irresponsable. Por esta razón aclaró que ella respeta el trabajo de los profesionales y jamás lo desmeritó. Tal que no ha sido una mañana fácil, pero ya que estoy mucho más tranquila, les quiero mostrar a lo que uno se expone aquí en redes sociales. Estos fueron mis mensajes de buenos días. Te puedo decir que hice lo que sentí correcto en mi corazón. Entiendo completamente y tal vez fue sacado el contexto porque no hay mucha gente que crea en Dios. En este momento no hay mucha gente que cree en Dios, pero lo que me da satisfacción, les digo la verdad, es que sé que por polémica buena o por polémica mala, ese mensaje llegó a personas que en ese momento lo están sacando provecho. Muchos otros están súper chocados y, ah, fue puta, Paula la peor, todo lo que dice Paula está mal. Bueno, mi intención fue buena. Y yo sé, yo sé, yo sé que hay alguna persona, porque ya me lo han escrito, que ese video les fue de mucha bendición. Que no crean en Dios, que ese no sea, listo. Y tal vez ya no tengo que seguir hablando de esos temas en mis redes sociales porque mis redes sociales fueron creadas con otro propósito. Pero hice algo bueno, estoy convencida. Los que han visto el video saben que yo jamás demerito el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento médico, porque he estado en varias instituciones en Colombia y he tomado bastante tratamiento y me ha hecho mucho bien. Solamente que el ser humano no es solamente el cuerpo físico, la mente, también somos espíritu. Y una vez yo empecé a trabajar mi espíritu fue donde en realidad empecé a ver la sanación. Pero nunca le quité mérito a todo lo que los médicos y profesionales han hecho por mí, los nutricionistas, psiquiatras y los terapeutas con los que aún trabajo. Hay que aprender a escuchar, hay que saber discernir, no comer todo lo que nos dice el mundo. Y este es mi punto de vista, esta es mi opinión. Y este es un mundo libre, cada quien puede opinar y elegir qué creer y qué no creer. En su Instagram publicó la siguiente conversación que tuvo con la red Caracol. Buen día Paula, cordial saludo. Nos gustaría contactarnos contigo. ¿Podrías facilitarnos un número celular? Quedamos al pendiente, gracias. Hola, claro, cuéntame qué sería. Uno de nuestros periodistas busca comunicarse contigo, ¿aún continúas con este número celular? ¿Pero de qué quieren hablar? El tema a tratar es sobre tu reciente declaración, en la cual aseguraste que algunos problemas alimenticios pueden darse por intervención del mal. ¿En serio? Y Pautiz agregó el siguiente comentario. No se les haga raro si mañana salgo en televisión y esta gente se está burlando de mí por un video que ni vieron. Esa es mi creencia. ¿Por qué la gente no respeta la libertad de expresión? Tienen que exprimirlo a uno hasta el final con tal de conseguir vistas. ¡Qué mal! ¿Qué opinan ustedes? Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse.